¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Hello Neighbor Estamos aquí en Hola Vecinito chicos porque finalmente, después de un buen rato, he conseguido ya hackearlo a tope, ¿vale? Y de esta manera poder salir del mapa Os voy a enseñar de qué manera salir del mapa, ¿vale? Para toda esa gente que quiera salir fuera Y demás, pues existe un truquito muy pero que muy sencillo Es más, tengo que deciros que si escucháis por ahí gritos, ¿vale? Es que justo debajo de mi casa hay una plaga como de niños que están gritando sin parar Y les vale verga si tienen, bueno, si está a ver grabando un vídeo, si está a ver haciéndose unos macarrones En fin, que si escuchéis gritos chicos, lo siento mucho Bueno, tengo el sonido del vecino bugueado, ¿vale? Porque la verdad es que no tengo ni idea de dónde está metido Espero que no os moleste mucho Ah, vale, está aquí, vale, que me pille y ya está, así se va el sonido Bueno, la cuestión, no sé si os comenté, creo que sí Que ponía aquí que el uso de la basura estaba prohibido Sí que es verdad porque he estado probando a salir volando con la basura Y de hecho sí que sales volando con la basura, pero no te saca del mapa, ¿vale? O sea, te quedas básicamente estático Pero bueno, buscando por Steam he encontrado un chico que había hecho un hack Que de hecho lo he utilizado en el vídeo anterior para poder subir a sitios Pero hay una parte que está oculta, por así decirlo Donde el personaje sí que puede salir del mapa O sea, si hago esto, el personaje no va a conseguir salir del mapa, ¿vale? Pero si hago otro movimiento, ¿vale? Que es básicamente esto, el personaje sube como a 300.000 del cielo Vale, acabamos, ¿veis? Ya estoy fuera del mapa Creo más o menos, ¿veis? Creo que ahí pillo un poco de suelo Y ya he salido del mapa Vale, desde aquí arriba se ven las diferentes cosas que hay ocultas en el mapa Ahí en el fondo está el supermercado que de hecho vamos a ir a investigarlo Tenemos aquí una carretera con el cartel Ya hay varias cosas, ahí también tenemos lo que viene a ser una fábrica En fin, vamos a darnos un paseito por el mapa, ¿vale? Espero no caerme por aquí Ahora mismo tengo que, creo que seguir subiendo Hasta, vale, ahí, perfecto Creo que sigo en la parte fuera del mapa, cosa que me gusta Y me voy a acercar directamente, chicos, a lo que viene a ser el supermercado Eso sí, voy a pillar primero Es que como me gusta, cuando ya vas todo hackeado, ¿vale? Por el mundo Como que todo cuesta menos, ¿sabéis? Voy a coger una linterna porque si no creo que no vamos a ver nada, chicos Y sería lo suyo, ¿sabéis? El tema de pillar una linterna y entonces de esta manera poder ir a visitar el mundo Porque sin linterna Me cago en la leche, no me coges ¡Ahí la tengo la linterna! Bueno, me da igual que me pilles Porque con mi linterna voy a ser muy feliz Bueno, vámonos para la parte de arriba, chicos Y nos vamos con la linterna ¡Uf! Menudo día estamos teniendo de HelloNaple La verdad es que hemos avanzado bastante en lo que a secretos se refiere Porque la verdad es que últimamente Bueno, esto sí estaba enseñando también el tema de los mapas hackeados Que de hecho tengo que seguir enseñándoos un montón de esas cosas Creo que me queda pillo, ¿vale? Porque tenemos que subir más Hasta que definitivamente se salga del mapa Vale, que no la lía Vamos, 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 vamos Antes se consiguió salir y aquí voy a salir segurísimo Vale, que por aquí ya está bien Ahí estoy cayendo más o menos Estoy cayendo fuera, creo Creo que estoy fuera, creo que estoy fuera Básicamente, chicos Estamos fuera del mapa de HelloNaple Y vamos a visitar Como ves Y como Dios manda No sé cómo digo como ves Por Dios, bueno, acaba de caer Ha sido un poco Un poco a saco No, tenemos que revisar O sea, ya hay un directo, chicos Donde vamos a ir A todos los sitios del mundo Para visitarlo básicamente todo Porque aquí se oculta Mucha de la historia Que va a tener al final HelloNaple ¿Me explico? El tema es que Si ponen un supermercado Con una manzana dorada Es porque esa manzana dorada En la versión final del juego Va a tener algo que ver O sea, segurísimo, ¿vale? Y es por eso que nos ponen aquí Un supermercado Quizá en la versión final del juego Vamos incluso a poder Salir en sitios estacionados ¿No? Dentro del juego me refiero El barrio Como los Sims, ¿no? La casa de Pepito La casa de no sé quién Y de esa manera vamos a ir Vamos a poder movernos Por así decirlo Dentro de los diferentes escenarios Y obviamente El supermercado es uno Ojo al supermercado Supermarket De Golden Apple Y aquí tenemos Un montón de coches aparcados Es más, ¿ves? Si puedo meterme Se vende Ojo De Golden Apple ¿Por qué Tiene tanto el tema De la manzana dorada? Creo que a los A los creadores De HelloNaple Como que les gusta mucho Minecraft o algo Porque ponen el tema De la manzana dorada Bueno, me meto dentro Del supermercado Y obviamente no es Nada más Ni nada menos Que una pared ¿Vale? Es una pared Básicamente para que Bueno Ahí estés Genial Vale Esto es lo que os lo quería enseñar Porque la verdad es que Es bastante interesante Pon ahí Apples Venden muchas manzanas O sea, no sé ¿Qué pasa aquí con las Apples, tío? ¿Qué pasa con las Apples? ¿Qué habéis ocultado con las Apples? Voy a tener que subir arriba A ver si tenéis algo o no Básicamente está todo plano Pero bueno, chicos Esto es básicamente El supermercado Algo que os tenía que enseñar Sí o sí Y me gustaría que me pusierais En los comentarios Vuestra opinión del supermercado ¿Os parece interesante? ¿No os parece interesante? ¿Qué opináis, chicos? Dejadme vuestras cositas ¿Vale? En los comentarios Porque sabéis que a mí Me encanta leeros Bueno Aquí viendo el supermercado Tranquilamente Vamos a visitar ahora Las otras partes del mapa Que están ocultas Bueno, por aquí Parece que no hay mucho más ¿Vale? Vale, esto es una manera Mucho más efectiva ¿Vale? De poder ver las cosas Por Dios Qué gustazo, ¿eh? Vale, aquí tenemos El cartel del Alpha 3 ¡Oh, oh, oh! ¡Estás yéndote del Alpha 3! ¡You are living Alpha 3! ¿What? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? Parece como... Es como una gasolinera Algo así ¡Welcome to... Mira, chicos ¡Uh, oh, oh! ¡Qué guapo! ¡Welcome to Alpha 3! Si te pones aquí You are living Alpha 3 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Aquí es donde viene nuestro coche ¿No? Realmente Sí, sí, sí Este es el camino que hace el coche ¿Vale? Si nos seguimos por aquí Nos vamos a caer del mapa Aquí es donde se dice Todo Hello Neighbor Genial Voy a continuar por aquí Porque os quiero enseñar El resto de cosas ¡Wow! ¡Qué chulo lo de You are living Alpha 3! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vale, vamos a continuar por aquí Porque Allá al fondo están los rascaceros Que no son rascaceros o nada Son como una imagen ahí superpuesta Y ahora vamos a visitar Lo que viene a ser Aquellos reactores que creo que también Están superpuestos ahí O sea, no tiene mucho más Pero bueno, es interesante Aquí hay un lago ¿Vale? Que esto no lo entiendo Porque hay un lago Tenemos un lago en Hello Neighbor Porque sí O sea, han decidido poner un lago aquí Con cosas No sé si es para meter cadáveres o algo Pero bueno, aquí tenemos un lago Los lagos se vienen bien Creo que además se ve algo de un lago Cuando llegamos al O sea, por primera vez Cuando llegamos al jun Si ahí se ve el lago o qué No sé si me habéis entendido Que yo me explico muy mal a veces Vale, ahí arriba tenemos Lo que viene a ser Una fábrica, ¿vale? A la fábrica además También se puede acceder Por así decirlo Ahí estamos en la fábrica Esto es Tiene como mucha iluminación Y aquí también nos vamos del mapa Esto es la fábrica Que está ahí colocada sin más ¡Wow! Brutal A sitios donde nadie ha ido VerseGamer llegará Con sus hackeos o como sea Pero yo llegaré Llegaré Y ahí en el fondo veo más edificios raros Esa es la casa del vecino La que tiene el molino Es un camino A su moca A algún vecindario, ¿no? Digo yo Y por aquí ¿Esto qué es? Alpha 3 High School ¡Ojo! Que hay un instituto, chicos ¡Hay un instituto! Tenemos un instituto En el Alpha 3 Esto no lo sabía yo Esto no lo había visto yo Existe un instituto En el Alpha 3 Realmente brutal Brutal, brutal, brutal Esto es todo el barrio Bueno, esto huele a Sims, ¿eh? Ya os lo digo Vale, viendo aquí que está El instituto de Hello Neighbor Voy a intentar subir, ¿vale? A la parte de arriba Que estoy viendo como una especie de molino O sea, ¿de esto? ¿Esto qué es? El cementerio con una iglesia Oh my fucking God, chicos Ahí tenemos El cementerio y la iglesia Que no se puede pasar Hombre, es como que intenta representar Básicamente una ciudad, ¿no? Y obviamente las ciudades Pues oye, tienen desgraciadamente Sus cementerios, ¿no? Para la gente que va falleciendo Va muy, muy, muy bonita Muy bonita La ciudad, ¿eh? De Hello Neighbor Vamos a dar una última vuelta por aquí, ¿vale? A ver si encontramos algo más Igual, esto del speedhack Es básicamente una maravilla De la creación humana, ¿eh? Porque podemos ir a donde queramos Como queramos ¡Wow! Me ha flipado muchísimo, ¿eh? Es más, mirad esto de aquí Esto es lo del supermarket Vale, pues básicamente Esto es todo lo que esconde El alfa 3 de Hello Neighbor Voy a intentar subirme a los cielos Mira, no me deja Es como estoy hackeado con el speedhack No me deja subirme Pero bueno, yo creo que Está curioso esto de You are living De alfa 3 Si nos metemos por aquí Básicamente llegaremos al barrio Este es nuestro barrio Aquí es donde tiene que estar La casa del vecino, ¿veis? Y aquí llegaríamos No podemos pasar Porque este es el nivel Que está separando nuestra casa De la del vecino Y estos son el resto de casa Y esto es Calle abajo Que yo creo que no hay nada más, ¿no? Porque esto es otra carretera aquí A lo Yolo Pero no esconde nada El río Hay un río aquí Y ahí está separando el reactor No, no hay básicamente Nada más Oculto la ciudad Bueno Sin más, chicos Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Básicamente porque ya hemos visto todo Espero que os haya gustado mucho Espero que me pongáis en los comentarios Que os parece todo esto que hemos descubierto Que sabéis que tenéis En la descripción como Twitter, Instagram y Facebook Donde os pido encarecidamente que me sigáis Y que próximamente tendremos Más cositas de Hello Neighbor Porque Verge Va a sacarlo todo Os lo dije Os lo dije y lo estoy cumpliendo Así que sin más, chicos Un abrazo muy, pero Bueno, y que os suscribáis al canal Si no lo estáis Que se vienen más cosas Que nos vemos Un abrazo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucón! 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 ¡Fucón!